Y antes de ver esta divertida broma, no se olvide de darle like, comentar, suscribirse y darle a la campanita. Ahora sí, vamos a la broma. Hola amigos, y me vine a este bello municipio a hacer una bonita broma. Yo no sé por qué la gente estaba asustando. Vengan a ver lo que decían. Vos, vos, llega la coca, te la mandó el patrón. Llega, 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 llega. Yo no sé por qué se asustan si esta es la coca que les venía a ofrecer, una Coca-Cola. Acompáñenme a ver las reacciones. Llega la coca que me diste, te la mandó el patrón. Recibila, vivo, vivo. Vas a pagar ahorita o después? Ah, como vos me dijeron, el de los Nike blancos. Vivo, recibila. Lo vas a pagar ahorita, después, ¿qué le digo? Cuérdate porque si no van a arrañar a mí. Recibila, vivo, te quiero, que no me vean la policía. Vivo, 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 vivo. La coca que pediste, vení. Llega la coca que pediste, compadre. Ah, caray. Eso sí me interesa, eh. El patrón te la mandó. Vente, vivo, vas a parar ahorita o después. ¿Qué onda? ¿Qué? La coca, grala. Llega, que no viene. La coca colita, se lo dame en la cámara de la mira con cariño. Salud a la cámara. La coca que pediste. Hay que pagarle, hay que pagarle el patrón, ya sabes. ¿Vas a pagar ahorita o la vas a pagar después? No, pero yo a vos sí. El patrón también te conoce. Recibila, ven, ponete pilas. Ponete pilas. La coca cola, papa. No la pediste vos. No eres vos. Solo me la cámara en la mira con cariño. Llega la coca que pediste. La mandó el patrón. Llega. Compa. Compa, recibila. ¿Qué le digo al patrón? ¿Vas a pagar ahorita o después? ¿Nada quiere recibir? ¿Qué hacemos ahí? ¿Nada quiere recibir? ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué le apague ahorita? Va, vivo, recibila, ven. Recibila. Recibila, llega. Mira, va, va, va. Mira, pues, mira, mira, vení, vení, vení. Mira. Llega. Con el llamarío me dijeron sus voces. ¿Vas a pagar ahorita o después? Recibila, vivo, que no te mira la policía. La coca, la coca. Ay, papaya de celaya. Hombre, mira, solo recibila, solo recibila. ¿Pero vas a pagar ahorita o después? Es que no pago ni siquiera. Después, ¿qué le digo al patrón? Solo dame una respuesta. Es que no tengo. La voy a poner en tu cochila. Mira, mira, va, espérate. La coca-cola que pediste, no fuiste vos. La olvida con cariño. Vas a matarte a la... No te tienes que llevar, te tienes que relajar.